¡Hola, hola, gentecita bonita! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, excelente inicio de año, espero que tú y los tuyos estén bien y si algo está pasando en tu vida en este momento que está revolviendo un poco la marea, te prometo que pronto todo va a estar bien. Este es el primer video del año, hice una encuesta en Instagram y este fue el video más votado, que era el de Get Ready With Me. Hay otros ahí pendientes porque también hubo bastantes votos en otros, entonces siento que también les agradan los temas, así que pronto se los voy a traer. Comencemos, como pueden ver aquí con el producto que siempre les muestro que es una cera gel de gorila, puse mis cejitas laminadas. Ahora con una cremita de té verde voy a hidratar muy bien mi piel. Este paso es de los más importantes, nunca nunca lo olvido, de verdad es una rutina, es un hábito, porque mantiene fresquita la piel y aparte cualquier cosa que pongas después se va a ver mucho mejor porque tu piel está hidratada. Y recuerden que estamos en invierno, al menos en México estamos en invierno, entonces se seca todo, los labios, la piel, todo todo se seca, así que hay que mantenerlo muy hidratado. Y ahora paso número 2 o 3, vamos a poner el bloqueador. Este es una parte un poco complicada porque me di cuenta que se había terminado mi bloqueador, es uno de mis elementos favoritos. Y pues que les cuento, se me terminó. Así que tuve que recurrir a mi otro bloqueador, este es un bloqueador en barra, es más como para aplicarlo después del otro bloqueador, después de algunas horas, es como para reaplicar. Pero bueno, la verdad es que sirve y hay que estar protegidas. Paso número 2, yo estoy con el paso 2. El siguiente paso es colocar corrector. Coloco un poco de corrector en mis ojeritas y en los párpados porque lo voy a utilizar como prebase. Como ahorita en estos días no quiero nada así como que dure tanto, algo normal, pues ponemos el corrector. Y en esta ocasión estoy utilizando uno de Bisú. Un tip que te puedo dar es que coloques aquí en el tronquito de tu nariz para que puedas afinarlo un poquito y haga un efecto visual muy bonito. A continuación utilizo una de mis paletas favoritas que es la paleta de Bisú de rubores y contorno. Esta me encanta, el rubor de esta es naranja y lo demás es contorno. Tiene una pequeña y como un iluminador. Y la verdad es que me gusta bastante, súper versátil, te saca de apuros, te lo recomiendo mucho en tu kit. En esta ocasión voy a ocupar un pop de color y este color nos va súper bien a las chicas que tenemos piel morenita, trigueña, colores cálidos. La verdad es que es un color súper bonito, un verde que te da como mucha calidez. Se ve la verdad muy bonito y siento que está bonito también para estas épocas, aunque lo podemos ocupar el día que sea. Un paso súper importante en mi rutina de maquillaje es aplicar Rimmel. Este es de la marca Danzón, es de frutos rojos y me encanta. El enchinador es de Beauty Creations y lo recomiendo. Es de esos enchinadores como un poco duritos, pero da mucha definición a las pestañas. Y como les digo, el Rimmel es de Danzón, me gusta mucho, es de silicón, es delgado y te ayuda a dar como definición. Uy, por cierto, olvidé ponerme el bálsamo, como les decía, todo está secándose en esta época, así que colóquelo. Este Rimmel me gusta bastante. Normalmente procuro dar después una segunda capa con uno de IM de Argan. Ahorita no lo mostré porque me quedé solo en este paso en este día. Ya tenía un poco de prisa porque literal grabé el video para que lo pudieran ver, tal cual me maquillé para el trabajo. En esta ocasión, como no tenía mi bloqueador con color, voy a utilizar un poquito de polvo. Aquí la luz me está jugando un poco y se puso muy, muy blanca. Este polvo es el número 13 de Bisú y me encanta. Da muy buena cobertura y la verdad es que me va muy bien. No me saca granitos ni ninguna rojez, por eso lo utilizo. Volvemos a la paleta de contorno y ahora voy a aplicar el rubor en tono durazno. Es como un tono duraznito, pero un poquito más elevado. Y considero que va bonito con este tipo de colores para que se vea todo cálido. Últimamente me gusta mucho maquillar mis mejillas. No todo el tiempo lo hacía, pero desde que descubrí algunas técnicas y tips de algunos maquillistas, me ha gustado bastante cómo se ve el rubor. Ahorita es un ad básico, ¿no? Nada más me aplica así el rubor, pero después les mostraré cómo lo estoy aplicando para que dure más. Vamos a poner un delineador. Saben que me encanta siempre tener el delineado de gatito al final. Y este es líquido y es de la marca Italia. La verdad es que lo recomiendo bastante. Es muy bueno. Y ya me estoy acostumbrado a utilizarlo porque yo normalmente utilizo de plumón, pero me ha ido bastante bien con este también. Dios mío, no me había dado cuenta que ese espejo ya necesita una limpieza. Ahora vamos a colocar sombritas. Estoy utilizando bastante las sombritas de Bisú. Tienen como una textura un poquito como gis, como así este rasposito, por así decirlo. Y esto es lo que me permite es que se vea muy natural. O sea, no aplica bastante producto, sino aplica como de poquito en poquito. Obviamente es mejor siempre limpiar el pincelito para que no aplique tanto. Sacudirlo más bien. Y la verdad es que me encanta. Como que ayuda mucho este estilo de cejas laminadas y naturales. Y a la vez te da definición. Vámonos con el peinado. Voy a aplicar agüita, 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 agüita para refrescar esta parte del cabello y que podamos hacer nuestro chonguito porque hoy nos vamos a peinar con un chonguito. Los chonguitos me encantan y las colitas también. Últimamente me he hecho muchos peinaditos. Con una crema para peinar de Murumuru de Natura. Aparte de hidratar el cabello y ayudar a algunas otras cosas. Esto me ayudará a que el cabello se quede mucho más tiempo en su lugar y sobre todo porque es un chonguito. Voy a utilizar este gel de Cantú. Es muy suave. La verdad es que me gusta por eso porque no me deja como aspecto seco, duro, ni que se vayan despegando así como el gelecito con el tiempo, ¿no? Me gusta bastante. De hecho es como para usarlo para rizos o hacer técnicas así con tu cabello ondulado. Y yo lo compré para eso, pero me encantó también para los peinados. Entonces lo sigo utilizando de todas formas. Aquí voy a cepillar mi cabello. Esto va a durar bastante tiempo y es literal lo que uno tiene que hacer cuando se hace un peinado estirado o más que estirado así como muy peinadito que no quieres que se vea nada afuera, que quede todo perfecto. Entonces voy cepillando, cepillando hasta que quede la forma que me gusta porque también se puede ver un poco chueco. A mí me pasa bastante eso. Tengo mucho cabello, entonces de repente se sale por un lado, de repente se sale para el otro y tengo que estar así como acomodándolo. Pero la verdad es que me gusta. O sea, siento que cuando pues me llego a peinar así me agrada, entonces me esfuerzo para que quede bien. Porque antes como que no me gustaba tanto, así como hacerme colitas o así. Y ahora me gusta mucho. La verdad se ven los accesorios súper padres y te da como mucha elegancia. Inserte aquí el meme de Milogas Mastardi de jugo esponja. Ahora ya voy a empezar a enrollar mi cabellito. Le estoy dando poco a poco vueltitas hasta que vea que ya me está gustando cómo se ve para acomodar el chongo. Todo esto es un arte. Ya que lo vas aprendiendo poco a poco se te da. Yo sé que hay chicas que se peinan bien padre y bien rápido. Y pues yo estoy empezando también en esto de hacerme chonguitos. Aunque usted no lo crea. Ya me hacía antes pero ahora los peino un poco más. Es momento de ir con el outfit. Actualmente llevo como que será como medio año un poquito más que he estado cambiando mi estilo sobre todo a un estilo con tonos más neutrales. Le llaman también como old money, old money, money, money. Es un estilo en donde puedes combinar todas tus prendas porque entre todas combinan. Blancos, beige, negro, incluso a veces algún verde y se ve súper bien. Aquí les mostré el labial porque no lo mostré. Es de Beauty Creations. Y aquí como pueden ver mi espejo está bien polvoso. ¿Y qué creen? Que lo limpie para el video y quedó peor. Tengo que volverlo a limpiar para que se vea mucho mejor en los siguientes videos. Me puse un pantalón de mezclilla, unos mocasines, un collarcito dorado que van súper bonitos este tipo de accesorios, un blazer beige y también mis aretitos dorados. Nos vemos en el siguiente video. ¡Los quiero mucho!